Querían colarse por las ventanas, entrar al portal Y el portal del bloque estaba lleno de periodistas Periodistas que buscaban hacerse con los últimos detalles ¿Qué había dicho la voz? ¿A quién? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué había dicho la voz? De antes de la guerra civil Pero es muy interesante Así que si queréis saber qué pasó exactamente Ya sabéis Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas Y poneos cómodos Porque aquí empiezan vuestras nuevas pasadillas Y bueno, ya sin más, empezamos Esta historia surgió en un momento muy tenso Y es que lo hizo dos años antes del estallido de la guerra civil española El conflicto ya se veía en el horizonte Y entre los días 5 y 19 de octubre de 1934 Se aconteció la llamada revolución del 34 O huelga general revolucionaria Los ánimos en España estaban muy caldeados Y de la nada surgió una historia Que llamó la atención de los medios Una historia que nada tenía que ver Con el dinero o la política Y que en realidad parecía Una broma de mal gusto Todo comenzó a las 6 y 30 minutos De la mañana el 23 de septiembre de 1934 Concretamente el número 2 De la calle Gascón de Gotor En Zaragoza Esa era una zona destinada a familias pudientes Familias con dinero Ama de llaves Gente en la que nunca le pasaba nada Sin embargo, una risa infernal Obligó a las 6 familias del bloque A saltar de sus camas Y a salir a la escalera Para ver qué diablos estaba pasando La risa resonaba por todas partes Por cada esquina, por cada casa Y no tenía un origen claro ¿Un vecino aburrido? ¿Un bromista? Nadie entendía lo que estaba pasando Pero lo que estaba claro Es que esa risa era aterradora No sonaba como si alguien Se estuviera divirtiendo Sino más bien Como estuviera a punto De hacer algo muy malo Aquello sonó durante varios minutos Y después Se detuvo Así que los vecinos Decidieron hacer Como si nada hubiera pasado Alguien se rió Todos se despertaron Salieron al exterior Y a partir de ahí No pasó nada más Pasan los días y las semanas Y la gente cree Haber olvidado esto Pero entonces llega El 20 de noviembre Y ahí las cosas Se ponen mucho peor Pascual Alcócer 16 años Trabajaba como homa de llaves Que la familia Grijalva Quienes vivían en el segundo Derecha Del edificio Su trabajo No era para nada sencillo Debía limpiar Cocinar Y encargarse de que la casa Y la familia Estuvieran perfectamente atendidas Con lo cual Se levantaba muy temprano Todas las mañanas Ese día Como cualquier otro Madrugó Y se metió en la cocina Sobre las 7 de la mañana Tenía que hacer el desayuno Para toda la familia Con lo cual Se acercó la hornilla E intentó prenderla Agarró el gancho Se acercó la hornilla Removió las brasas Y entonces se dio cuenta De que un extraño quejido Salía de allí Al principio Era un sonido agudo Lejano Tenue Así que paró Y escuchó Pero al no oír nada Continuó Y entonces surgió La primera frase Que me haces daño Nada más escuchar eso La chica dio un salto hacia atrás Y se quedó de piedra Primero pensó Que fue su imaginación Pero de la nada Esa voz Se echó a reír Fue algo tan aterador Que la chica lo dejó todo Y echó a correr En dirección A la casa de la vecina Concretamente A la de segunda izquierda Doña Isabel Llamó al timbre Le pidió perdón por despertarla Y le suplicó Que por favor Le acompañara a la cocina De los Grijalva Ya que creía haber escuchado Una voz de ultratumba Pensaba que era su imaginación Una alucinación Pero aún así necesitaba Que esta mujer La acompañase Así que Doña Isabel Después de calmarla La acompañó Abren la puerta Pasan por el pasillo Llegan a la cocina Y estando todo a oscuras La voz Volvió a sonar Luz Que no veo Las mujeres Gritaron al unísono Y despertaron A toda la familia En tan solo unos minutos La cocina Se llenó de gente Y todos ellos Tenían mil preguntas Porque habían gritado Que estaba pasando Que voz era esa Que la estaba provocando Y con toda la tensión Pascual admitió Algo sorprendente Y es que esa No era la primera vez Que escuchaba la voz Ya que llevaba sonando Varias semanas El padre de la familia No se lo acaba de creer Pensaba que quizás Lo que estaba pasando Era su gestión colectiva Así que decidió Abrir la hornilla Y la voz Sonó de nuevo María María Aquello era impresionante Con lo cual el sujeto Bajó al piso inferior Y llamó a la puerta Del dueño de la finca Don Antonio Palazón Despertó al hombre Le pidió que la acompañara Y el sujeto Muy indignado Subió al piso de arriba Antonio Palazón Pensaba que aquello Era una broma de mal gusto Que sería un vecino Un niñato O que esa voz Vendría De la extracción de humos Así que tomó el gancho Y rascó el conducto de humo De la hornilla Empezó a rascar No encontraba nada Siguió rascando Y ya la segunda vez La voz Volvió a sonar ¡Ay! Que me haces daño! Tras unas horas La voz Dejó de escucharse Pero esa noche Volvió a aparecer Concretamente A las nueve en punto Pascual Alcócer Estaba cagando en su faena Limpiando la cocina Fregando los platos Y cuando acabó todo Apagó la luz Y caminó por el pasillo Y justo cuando estaba A punto de entrar en su cuarto La voz Se despidió de ella Adiós Este suceso No tiene explicación alguna Y Antonio Palazón Pidió a todos los vecinos Que guardaran silencio Que no le contaran a nadie El asunto Porque si no Todos sus nombres Quedarían manchados La gente pensaría Que estaban locos Y llamarían Demasiado la atención Como todos eran de buena posición No querían ver si involucrados En un escándalo así No querían ser señalados No querían ser objeto de burla Y sencillamente Juraron Guardar el secreto Pero lamentablemente Los rumores No tardaron en llegar Los vecinos murmuraron Y contaron a amigos y conocidos Lo que estaba pasando en el bloque Se lo contaron a amigos A familiares A parejas Y todo Zaragoza Empezó a hablar Del siniestro duende La gente de los bares Comentaba lo que estaba pasando Y la historia llegó a oídos De varios periodistas Los cuales hicieron publicaciones En periódicos E incluso hablaron de ello En la radio Pero a este punto Llegaremos más adelante Y aquí antes Quiero contaros Lo que pasó Cuando por fin Se atrevieron a llamar A la policía El primer agente Que llegó a la casa Se burló de todo aquello Pensaba que la gente Sufría estería colectiva Llamó a la calma Se cachondeó un poco Y después Agarró el gancho Y rascó la hornilla Y ahí la voz Volvió a sonar ¡Ay! Que me haces daño! El hombre No se lo podía creer Con lo cual Rascó más Y la voz Se fue enfadando A partir de aquí Empezó un desfile De autoridades Fueron al bloque Policías Guardias de asalto E incluso Llegó un arquitecto Para intentar descartar Irregularidades Que pudieran causar Una sonoridad Excesiva Un arquitecto En concreto Llegó al edificio Junto a un ayudante Y quería tomar medidas Del conducto de extracción De humos De la cocina Sacaron un metro Lo desplegaron Y justo cuando Estaban a punto De posarlo En dicho conducto La voz Dijo lo siguiente Ni de 15 centímetros El silencio Inundó la sala Y efectivamente Una vez comprobado Vieron que la voz Tenía razón Entre los días 20 y 23 de noviembre La guardia de asalto Registró por completo El edificio Y fueron incapaces De encontrar nada No había nadie escondido No encontraron Ningún bromista El edificio No tenía nada extraño Las brigadas policiales Levantaron el suelo Y el techo En busca de cables O dispositivos Buscando desesperadamente Una explicación A este asunto Pero lamentablemente No encontraron nada Cortaron las antenas De radio Toda la instalación eléctrica Revisaron los conductos De ventilación Y las tuberías de agua Pero no llegaron A ninguna conclusión Se pidió al juez de guardia Que interviniera Y este dio dos órdenes La primera Era vigilancia 24 a 7 De ese edificio Y la segunda Era la creación De una comisión médica Para ver si el caso Se trataba De algún tipo de psiquismo En esta comisión Se dieron cuenta De que todo el tiempo La voz actuaba Ante la presencia De una persona Y esta era Pascual Alcócer Siempre que ella estaba presente La voz Aparecía Con lo cual Las autoridades La acusaron directamente Y dijeron Que lo que pasaba Es que esta chica Sufría Ventriloquía inconsciente De orden histérica Esta información Fue filtrada De la prensa Y la cara de la muchacha Apareció en todos los periódicos La acusaban de mentirosa La acusaban de farsante Y la muchacha Perdió el trabajo Y volvió al pueblo Y estando allí A kilómetros de distancia La voz Siguió sonando Siguió sonando Con la misma potencia Y cabe decir Que la voz de la chica Y la voz del duende No tenían nada que ver Ya que mientras ella Tiene una voz muy dulce El duende Tiene una voz de ultratumba Una voz masculina Oscura Muy potente Así que finalmente El informe médico Suena el bloctito emperador Concluyó lo siguiente No descubrimos en ella Fabulaciones Tendencia a la mentira Ni simulación Alejada la muchacha De la cocina Continúa dejándose oír La voz No podemos probar Siquiera Que se trate De una histérica Ni tampoco De una médium Tanto la policía Como los fontaneros Electricistas Y albañiles Han hecho Diversas inspecciones No habiendo encontrado Instalación alguna Que produzca La voz fantasmal Los días pasan Y la policía Se da cuenta De que la voz Interactúa muchísimo Con el hijo pequeño De los Grijalva Arturito Un día Estando todos en la cocina Arturito le pide a su padre Que se vayan a dormir Ya que esa voz Es un hombre chalao Y el duende al escucharlo Responde lo siguiente Chalao no pequeño Chalao no Así que a partir de aquí Empiezan a usar a Arturito Como conejillo de indias Lo obligan a ir a la cocina A hablar con la voz A interactuar Y el pobre muchacho Acaba harto de esto La policía llegó a desalojar A todas las familias Que vivían allí Y con todo el bloque vacío La voz Seguía sonando Con todos los cablados sacados Con el techo y el suelo abiertos Con una zanja alrededor del bloque Sin antenas de radio Todo estaba desmantelado Y la voz Seguía sonando De hecho Con el bloque Completamente vacío La voz Gritó lo siguiente Cuánta policía Qué cobardía Y por supuesto Todo este show No pasó inadvertido Los rumores Se esparcieron como la pólvora Los vecinos La gente de los bares Y la propia policía Acabó hablando Con la prensa Y la calle se llenó De miles de curiosos Se dice que la policía Para llegar al bloque Lo tenía muy complicado Y que los vecinos No podían llegar a casa Así que algunos agentes Disparaban al aire Para asustar a la gente Algunas fuentes dicen Que no llegaban a hacerlo Y otras Y otras Dicen que sí Que si no disparaban La gente No se apartaba 24 a 7 La calle entera Estaba llena de gente Gente que muchas veces Intentaba trepar Para subir al bloque Querían colarse por las ventanas Entrar al portal Y el portal del bloque Estaba lleno de periodistas Periodistas que buscaban hacerse Con los últimos detalles Qué había dicho la voz A quién A qué hora Cómo O cuándo Este caso Volvió loca a España entera Entre los días 15 y 22 de noviembre Heraldo de Aragón Publicó largos artículos Sobre los fenómenos El Sol y la Nación También lo harían Más adelante Y cada día que pasaba Hablaban más y más Sobre esta historia Creaban especiales Sobre el caso Escribían crónicas Mostrían fotografías Testimonios 24 a 7 Todo el mundo Estaba con el caso del duende Y era algo tan impactante Que llegó a oídos De la prensa De otros países De hecho El 27 de noviembre The Times Puso al duende En portada Un irónico duende Que habla por la campana De una chimenea Tiene sobresaltados estos días A los habitantes De Zaragoza Los cuales se afanan De dar con la pista De la misteriosa voz Un arquitecto Y varios obreros Han sido requeridos Para trabajar Sobre el terreno Han removido todo el piso E incluso Han levantado el tejado Pero los trabajos Han sido completamente Infructuosos La policía Trabaja activamente No se ha podido impedir Que hubiera grupo de estacionados Frente a la casa Y que varias personas Se lanzaran al techo Presas de una alteración nerviosa Para buscar al duende La policía Se ha visto obligada A desalojar Varias veces La puerta de la casa El caso impactó tantísimo Que la UFA alemana E incluso la Fox Enviaron corresponsales Para investigar el caso Y por supuesto No tardaron En llegar Aprovechados Por un lado tenemos Empresarios Gente que se aprovechó De la tirada del duende Para crear productos Con su imagen Radios duende Harinas duende Chicles duende Y por otro tenemos Los fans De este misterio Miles de personas Mandaron cartas Al ayuntamiento Diciendo ser El supuesto duende Yo soy el duende Yo soy la voz Y poniendo remitentes Realmente extraños Y entre esas cartas Había personas Enamoradas del duende Gente que estaba loca Por este ser El fenómeno No podía ser explicado Bajo ninguna ley física Y finalmente Se acabó recurriendo Al espiritismo Fueron varios Los supuestos Mediums evidentes Que fueron al bloque Para investigarlo Pero entre todos ellos Se destaca La historia De una mujer El 25 de noviembre Una famosa espiritista Llamada Asunción Jiménez Álvarez Quiso contactar Con el supuesto duende Esta mujer Ni siquiera entró En el bloque De hecho Hizo la sesión En una casa ubicada En el barrio De La Magdalena Montó su escenario Sus velas Se relajó Entró en trance Y después de unos minutos Falleció A causa de un colapso Este suceso Corrió como la pólvora Que el caos más absoluto Dominó Zaragoza Aquello Era demasiado Y alguien Debía pararlo Así que el gobernador civil Escribió una carta Dirigida a la prensa Una carta en la que pedía Que este asunto Se cerrara Soña muchos los días Que está tratando La cuestión del duende Sin que haya puesto La mayor dificultad A la exposición De las más variadas noticias Y comentarios Que no han tenido Otra virtualidad Que la de colocar a Zaragoza En un plan de actualidad No sabemos si beneficioso O perjudicial Al objeto pues De evitar ridículos Y situaciones poco gratas Creo que será prudente Y necesario Silenciar el asunto Hasta que la policía Descubra Al que con sus espaciadas Monosílabas frases Ha llegado a atraer La atención del país Y tal vez a preocupar A algunas personas Confío en que muy pronto Hemos de conocer al Chusco Y que así desaparecerá La infundada inquietud Que este hecho Haya podido despertar Y por ello Ruego a la prensa Que atienda Mi indicación Básicamente lo que hizo Fue crear un orden de censura Sobre este tema Y lentamente la prensa Dejó de hablar de ello Dejaron de sacar fotos Artículos Especiales Y el caso del duende Lentamente Se fue apagando Se dice que en diciembre del 34 El caso fue cerrado Sin dar ningún tipo de explicación Y que la última vez Que sonó la voz Fue el 3 de diciembre De ese mismo año Y que lo hizo pronunciando Las siguientes palabras Voy a matar a todos los habitantes De esta maldita casa Cobardes Cobardes Voy a matar a los habitantes De esta maldita casa Nadie murió Así que sus promesas Quedaron en nada Además Para evitar que el asunto Siguiera dando vueltas El ayuntamiento Derribó el bloque Y en su lugar Construyó otro Al cual llamaron Edificio Duende Un edificio Que a día de hoy Sigue trayendo Todas las miradas Con la guerra civil española El asunto Fue olvidado Y lo más impactante De todo Es que durante el conflicto Todos los documentos Se perdieron Fotos Psicofonías Testimonios Archivos Todo lo que tenía que ver Con este caso Se perdió Pero se dice Que 40 años después Se quisieron recuperar Algunos testimonios Y entre ellos Parece ser Que alguien filtró La siguiente fotografía Una fotografía Que supuestamente Fue sacada Justo antes De demoler El edificio Algunos piensan Que la imagen Es completamente falsa Y otros creen Que sí es cierta Así que ahora Es tu turno ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que la foto Podría ser real? Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejarme un buen like Y un comentario aquí abajito Ya que ese gesto Ayuda muchísimo al canal Y hoy No hay pregunta del día Sino una especie de notificación O aviso En el comentario fijado Os dejaré listas de reproducción Que son perfectas Para este Halloween Aesinatos que pasaron en Halloween Suscriptores Eventos paranormales Así que nada Si quieres pasar miedo Conocer historias de fantasmas O conocer crímenes Que pasaron en Halloween Ya sabes Aquí abajo está todo Y la palabra secreta Es Es Duende Deja duende aquí abajito Y en cuanto lo vean Cuanto pueda Te daré like Y si me dejas emojis De hadas Duendes O seres fantásticos También te llevas like Y ahora sí que sí Voy despidiéndome Aquí abajo tenéis las fuentes Consultadas Enlace directo Donde conseguir mis libros Entreos España hechizada Que ha salido este año Y todas pero todas Mieras tengo Facebook Twitter, Instagram Y Twitch Que también tengo Twitch Y esta semana Se vienen juegos de miedo Y proyectifico los cambios Las novedades Y multietro A las más Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau